Tiene buscando la pelota Correa, corre el once, ahí va Correa, el pase al medio para Valiente, el remate, ¡gol! ¡Gol! De Defensor Sporting, aparece Joaquín Valiente, señoras y señores, así lo festeja la viola, puso el tercero, Defensor Sporting 3, central esparión 0, Valiente, Valiente lo hizo. Va a ganar Defensor Sporting, va a conseguir su segundo triunfo en la Liga de Ascenso Profesional, lindo gol de Valiente, una buena definición, había entrado bien en el último partido frente a Allianz, Correa lo vio, vio todo, el movimiento de su compañero, le puso muy bien la pelota, después el control, ahí lo vemos de vuelta, control con el muslo de la pierna izquierda, pica una vez y le pega de zurda a la pelota, se mete esquinada abajo contra el palo. El lindo gol de Defensor, el tercero en la noche, quizás no hubo tanta diferencia en el resultado, pero por supuesto que es merecido el triunfo del equipo de Acevedo.